Me mataron tantas veces, me morí, sin embargo estoy aquí, resucitando Gracias doy a la desgracia y a la mano con puñal Yo soy, yo soy, yo soy Soy agua, playa, cielo, casa blanca Soy mar, atlántico, viento y América Soy un montón de cosas santas Mezcladas con cosas humanas